¿Qué te parece si nos vamos con nuestro neurólogo? No te vaya a dar coma, ¿eh? Por favor. No, no, no. Por favor, porque nos vamos con el doctor Francisco Guerrero Jaso, nuestro neurocirujano, y nos preguntaron este tema para nuestro neurocirujano. ¿Qué significa estar en coma? ¿Sí? Esto es bien importante saberlo y cómo afecta a nuestro cerebro. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, lo vemos, doctor. Hola, Ceci, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a tu zona, gracias por la invitación. Pues vámonos con el tema, doctor, que es bien importante. Así es. Bueno, el coma es un estado, digamos, de conciencia o pérdida de conciencia, más bien, de las personas que se ve manifiesto cuando hay un daño cerebral o una agresión al cerebro. El coma puede ser de forma transitoria y o de forma permanente. Es a lo que se les llama ya estados vegetativos. ¿Sí? Los estados transitorios de coma generalmente oscilan entre días, semanas, a veces meses. Hay casos anecdóticos no confirmados de despertares después de años de estar dormidos. No necesariamente se ha confirmado que estas personas habían estado en coma, sino lo que se llama un estado de conciencia mínima, que es diferente a un estado de coma. ¿Qué es el estado de coma en este sentido? El estado de coma es cuando la persona no tiene una reacción o comunicación, interacción con el medio externo. ¿Sí? No responde a ningún estímulo, digamos, normal y el paciente está fuera de conciencia. Sí, hay ciertas respuestas neurológicas muy básicas que en una exploración acuiciosa se pueden observar, pero de manera general, pues es una persona, digamos, que está inconsciente de forma continua y permanente, que puede ser, como comentamos hace un momento, de forma transitoria y o de forma ya definitiva, manifestándose ya como un estado vegetativo. Hay muchas cuestiones acerca del coma, si las personas despiertan, qué vivencias hay en las personas que experimentan esta situación. A ciencia cierta no hay ningún registro de que las personas puedan observar o sentir lo que está pasando alrededor. Lo que sí se considera es que esas lagunas mentales, porque son periodos en los cuales la persona no estuvo registrando bajo conciencia lo que sucedía, forma historias, ¿sí? para llenar esos vacíos, ¿sí? Es a lo que llamamos nosotros complementación de la memoria, pero no necesariamente es con lo que realmente sucedió durante el periodo que la persona estuvo en coma, ¿sí? A ver, doctor, yo le pregunto, yo le pregunto, cuando sucede un accidente, dicen lo indujeron a coma, ¿sí? ¿Por qué se hace esta inducción? O sea, es muy importante saberlo porque se están presentando muchos casos de este tipo, o gente, los adultos mayores que se cayeron o que tuvieron algún golpe en la cabeza o que traen una inflamación o hubo algún accidente, en fin. ¿Qué pasa con esto? La gente se preocupa y decimos, ya no la va a hacer. Ok, no, hay un, también, el médico puede inducir el coma, ¿sí? En las unidades de terapia intensiva se puede hacer necesario la inducción de un coma farmacéutico. ¿Con qué fines? Con el fin de proteger el cerebro, ¿sí? Finalmente, cuando hay alguna agresión al cerebro o el cerebro está en riesgo, sobre todo, por ejemplo, cuando hay edema cerebral, uno de los manejos que se puede utilizar ya de forma más agresiva es inducir el coma para que ese cerebro, digamos, esté descansando, no esté activo, ¿sí? Dejarlo descansar en ese momento, digamos, de crisis del cerebro, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y se lleva al paciente a un coma inducido para proteger el tejido cerebral. Esa es lo que llamamos nosotros un coma inducido. Es diferente al paciente que llega con un coma ya por el daño que tiene. ¿Sí me explico? Se tiene que hacer, entonces, el tratar un coma inducido es muy diferente a cuando ya llegas en coma por algún accidente, por algo que sucedió. Y su tratamiento es diferente en un momento dado, pero sí puedes llegar a una respuesta positiva en los dos casos. Sí, definitivamente. Aquí más que nada depende del grado de daño cerebral. O sea, eso es lo que sí se tiene que hacer. Y bueno, ya el especialista tiene que ser muy acuicioso en esto. Y aquí voy a mencionar otro aspecto. Hay estados que simulan coma, como cuáles los estados catalépticos, ¿sí? Y pueden, inclusive, en una persona no experta, llegar a considerarlo como un estado de muerte cerebral. Hay que diferenciar el estado de muerte cerebral. Es diferente al estado del coma. En el coma sí hay actividad neurológica y hay ciertas respuestas neurológicas que el médico puede constatar. En la muerte cerebral, desafortunadamente, no hay ninguna actividad neurológica. Y los estados catalépticos se pueden conjuntir con coma o inclusive con muerte cerebral. ¿Sí? Y un estado cataléptico es un estado simplemente, lo voy a llamar así muy simplemente psicológico, ¿sí? Es un poquito más complejo, pero es dado por la propia persona. Doctor, muy bien explicado. Eso es muy importante. Si nuestro público quiere saber más de esto, quiere platicar con usted alguna consulta, ¿a dónde nos dirigimos, doctor? Ah, claro que sí. Sí, directamente conmigo es al 33-14-10-6193 y para agendar alguna cita es al 33-96-88-3308. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Cuídese. Gracias por todo. Igualmente. No, gracias. Al contrario, buen día. Gracias. Gracias.